El día 8 de septiembre celebraremos la Natividad de la Virgen que señala precisamente el nacimiento de la Madre de Dios y así de esa forma justifica una vez más la humanidad de Dios por medio de la Virgen tras el anuncio del Arcángel San Gabriel. El 8 de septiembre coincide justamente nueve meses después de la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen que señala que es concebida sin mancha. Sus padres, San Joaquín y Santa Ana, conciben a la Virgen y iconográficamente se representa con un abrazo ante la Puerta Dorada de Jerusalén. La Natividad de la Virgen también se va a representar iconográficamente, sobre todo en pintura y en relieves, en infinidad de retablos y también aparece en nuestro retablo de la Catedral Vieja de mediados del siglo XV y que pintarán los hermanos Deli. Esta familia de pintores, estos tres hermanos, eran italianos, eran florentinos, por lo que se ve perfectamente las características propias de la pintura italiana del 480. La primera tabla de este retablo, compuesto por 53 tablas, va a representar precisamente la Natividad de la Virgen. Bien, las cinco primeras escenas de estas 53 son escenas propias y únicas de la vida de la Virgen antes del nacimiento del niño. Y las dos últimas tablas también van a ser escenas propias de la vida de la Virgen tras la ascensión del Señor a los cielos y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por tanto, se puede decir que la vida de la Virgen actúa como paréntesis para contar en sí la vida de Jesús en este retablo. O dicho de otra forma, el retablo se dedica a contar la vida de la Virgen, solo que el capítulo más amplio que ocupa la vida de la Virgen es precisamente señalar que es la madre de Jesús, que es la madre de Dios. Pero las cinco primeras tablas señalan esa infancia y juventud de María. Por eso, en la representación de su natividad, aparece siempre dentro de un interior, dentro de una sala, y vemos como Santa Ana, en avanzada edad, pues ya ha dado a luz a la Virgen. La idea de que Santa Ana es una mujer mayor y que se representa precisamente esa edad avanzada, pues nos la da la gran cantidad de parteras que ayudan en ese momento al nacimiento de la Virgen. Siendo el tema principal el nacimiento de la Virgen en esta tabla, sin embargo, no es la escena que ocupa el centro. Ni las líneas de fuga que convergen en el centro no van directamente tampoco a la cama de Santa Ana, sino que van a esa puerta por la que aparece una vecina con un cesto de dulces, como una escena cotidiana que es prácticamente la idea que ocupa toda esta tabla, todas esas escenas cotidianas, como puedan ser esa vecina con la cesta de dulces, ese otro joven a la derecha que está limpiando un cuchillo, a la izquierda de la cama una de las parteras que está abanicando a Santa Ana después del momento del parto, y sobre todo en la parte superior una de las escenas más graciosas, como esa mujer con una rueca de hilar está espantando a un pavo que está picando en un tiesto, en el balcón. Es una escena curiosa y cotidiana. En la tabla también se puede referenciar un gran lujo, una gran suntuosidad, por medio de los cortinajes que se atisban como que fueran de terciopelo, esos cortinajes corridos en el dosel de la cama de Santa Ana, y una gran cantidad de loza metálica, esos elementos que señalan esa suntuosidad. El último de los personajes que aparece en la tabla, tumbada en el suelo, con ese vestido también directamente tendido en el suelo, está como recibiendo directamente a la Virgen Niña para bañarla en esa bañera que está previamente preparada. La escena principal la van a ocupar los tres santos, San Joaquín, Santa Ana y la Virgen recién nacida, y por eso vemos las aureolas que rodean su cabeza para señalar que son los santos los personajes principales de la escena, y los otros se están acompañando en ese momento. Para celebrar la Natividad de la Virgen, se celebra con infinidad de advocaciones, el día 8 de septiembre se celebra la fiesta de una gran infinidad de imágenes de la Virgen en Salamanca, pues celebramos Nuestra Señora de la Vega, la patrona de Salamanca, que preside precisamente este retablo. Los actos de veneración a Nuestra Señora de la Vega van a ser, como es de ordinario, la novena, desde los días 30 de agosto al 7 de septiembre, con ejercicio a las once y media y a las siete y media de la tarde, Rosario y novena, que precede a la Eucaristía. Además de la novena, este año también se va a realizar una veneración especial, el día 3 de septiembre, la Virgen estará colocada junto a la puerta de Santa Lucía, en la Catedral Vieja, para veneración pública de todos sus fieles y devotos, que pueden acudir a presentarse a la Virgen, también con una ofrenda de flores. Y bueno, pues también podemos ver en la provincia distintas advocaciones, como la Virgen de la Peña de Francia o la Virgen de la Cuesta, en Miranda del Castañar, que se celebran también con muchísima dignidad, demostrando una vez más, pues el gran cariño y la gran devoción a María en nuestras tierras de Salamanca. ¡Gracias!